De manera muy extraña, Alfredo Jalife no desaprovecha oportunidad para despotricar en contra del Dr. Hugo López-Gatell, incluso lo ha llamado gato. Muchos califican estas afirmaciones de Jalife como muy desafortunadas y fuera de lugar. Si te dieran a escoger entre el maestro Jalife y el Dr. Hugo López-Gatell, ¿con quién te quedas? Mientras tanto, la porra sí va dedicada para Jalife. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Política Palabanda. Yo soy Ceci Villalpando y es un gusto para mí que me dejen acompañarlos a través de este video. Y bueno, antes que nada, que me regalen su respectivo like, que me ayuden a que este video llegue a mucha, mucha más gente. Y por supuesto, ¿qué me dejen en los comentarios ustedes que piensan al respecto del trabajo del Dr. Hugo López-Gatell? Que sin duda en estos tiempos, en este acontecer en el país y en el mundo, pues se ha vuelto uno de los personajes principales en todo esto de la contingencia. Una cara muy ya familiar para todos los mexicanos y es que se ha ganado el respeto, incluso el cariño de muchos de los ciudadanos. Y se habla también que es uno de los posibles presidenciales. Ya puso en su lugar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Ya lo sentó cuando lo intentó llamar traidor a la patria, muy elegante, muy fino, le contestó el Dr. Gatell. Y bueno, el que ahora no desaprovecha ni una sola oportunidad para insultarlo, para minimizar su trabajo e incluso hasta lo llamó gato, es el analista Alfredo Jalife. Y dice lo siguiente, otra más, entonces están locos 1.400 millones de chinos, 330 millones de estadounidenses para citar solo a dos superpotencias. No será que más bien no hay tapabocas disponibles en el país. Llevo un mes queriendo comprar tapabocas y no encuentro en varios puntos de la república y he querido usar de mis amistades olímpicas. Para ello, estoy usando mis bufandas de tapabocas cuando salgo de mi casa. Y adjunta que el artículo del coronavirus cubrebocas dan una falsa sensación de seguridad. Fue lo que dice Hugo López Gatell, que sin duda Jalife no vio esta conferencia, que si usted como ciudadano responsable está al tanto de las conferencias vespertinas que da el Dr. Hugo López Gatell, pues se pudo dar cuenta que al respecto de este punto que marca Jalife, el Dr. Gatell hablaba de que si bien el cubrebocas da la sensación de seguridad y de protección, si tú con tus manos llegas a tocar tus ojos, tu nariz, pues que traigas cubrebocas no sirve absolutamente de nada. Esto también para no causar el pánico y que la gente haga precisamente esas compras de acaparar todos los cubrebocas y que la gente, las personas que en realidad están en contacto con los enfermos, que sí los necesitan, que sí los deben de utilizar, pues ya no tengan a dónde más abastecer esta necesidad del cubrebocas. Y en Twitter ya se habla de esta polémica, de el por qué Alfredo Jalife no quiere a Hugo López Gatell, dice Alejandra, por alguna razón que desconozco, Alfredo Jalife no quiere a Hugo López Gatell y lo ataca cada que tiene chance. Si en este momento yo tuviera que elegir entre Jalife y Gatell, me quedo con Gatell y comparte el artículo donde supuestamente se habla de la salida de Hugo López Gatell. Dice Laura, lo que me molesta más de Jalife es que utilice la palabra gato para denostar al doctor Gatell. Se puede o no estar de acuerdo, pero si Jalife es el ilustrado que es, se podría dirigir con respeto, completamente de acuerdo. Dice Hernández, esa razón se llama antisemitismo. Jalife es un racista. Van varios comentarios que califican a Jalife como racista por la procedencia del doctor Gatell, que es judío. Probablemente podría ser una de las razones por las que Jalife está atacando a Hugo López Gatell. O cualquiera que fueran las razones, definitivamente en estos momentos lo que menos se necesita es la desunión. Lo que menos ocupa la 4T es dejar abiertas puertas para el golpeteo político de los opositores. Y sin duda alguna, el trabajo que está manejando Hugo López Gatell, el buen conferencista que se volvió, y por supuesto el hacer sentir a México en una tranquilidad, que no haya pues un escándalo colectivo, que no se caiga en pánico precisamente, también ese es el trabajo del doctor Hugo López Gatell. Pues un gusto haber llegado con ustedes a este punto del video. Les voy a agradecer muchísimo que me dejen en sus comentarios. Ustedes qué opinan al respecto? ¿Cuál será definitivamente la razón específica por la que Alfredo Jalife no quiere, como se menciona en algunos comentarios, no quiere a Hugo López Gatell? Si son cuestiones un tanto religiosas, probablemente. Si Jalife ya tuviera algún candidato, probablemente que quiera apoyarse, habla también, se menciona de eso. Si definitivamente Jalife sabe algo que nosotros no, pues que lo diga. Yo soy Ceci Villalpando, y un gusto estar con ustedes en Política Palabanda. Que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!